Este es el nuevo empiezo, si, chicanos de barrio, haciendo nuevas historias, yeah, esto va a sonar con castillo, sentimiento de calle, lealtad, hermandad, desde la zona de Tolima, CDB Castillo, CDB Castillo, yeah, CDB Castillo estamos, nosotros rimamos, de la noche a la mañana caminamos, venimos así, nosotros por aquí, con sí fumando con mis carnales y por ahí cantamos, nosotros siempre vamos improvisando, de plaza a plaza andamos, quieres venir a joder a mi zona, pero no lo lograrás, nosotros siempre vamos a estar, nosotros rimamos, siempre los damos, cada vez callamos, hijos putas nos quieren joder, pero los damos, nosotros de la madre, nosotros a palabras te chigamos, pero hacemos muchas cosas que lo rimamos. Hoy yo me presento Soul Fire MC, un chicano que va levantándose, haciendo nuevas historias desde lo más profundo de mi ser, rap boliviano que esto va a sonar a todos los que me están buscando, hablan idiotezas, solamente a mis espaldas, tú no viste lo que yo he vivido, nosotros somos de varios castillos, rappers chicanos de barrio, poco a poco más creció, con amistades se formó, hoy va renaciéndose, CDB, pase lo que pase, yo nunca daré un paso hacia atrás, unidos siempre estaremos y andaremos, muchos dicen ser rappers cuando no son nadie, solo son pura pista, esto va comenzando así, con carnales vamos caminando por las calles sin que nadie nos va jodiendo, poco a poco más nos vamos haciendo respetar, yeah, yeah. Esto son y suena castillo unido, siempre andaremos, hablan más de nosotros sin saber qué es eso, ahora tenemos bocas que callar, yeah, esto es lealtad, CDB, siempre estaremos. Comenzando con este cale, ya vengo bien representado, mi estado malandro, mi vallo es primero, pinches pandilleros cargando, sin más quieres comprobarlo, ven a este lado, soy castillo, esta zona se respeta, solo ven cantando, soy un rapero cantando, la realidad es este espacio, este espacio es mío, no tuyo, voy defendiendo este cimas, este cimas va vendiendo, quieres conocerme, ja, yo soy, Mickey MC, haciendo cimas de este castillo. Hoy volvemos al ritmo otra vez, desde hace tiempo no importa el lugar, aquí están los perros viejos, no estás aquí, pero nosotros siempre estaremos en esta zona castillo, sin aquí estamos poniendo el esmero esfuerzo, soltando los perros, sonando flow, sí, sonando mucho flow en esta zona, en esta zona, en esta zona. Ya, ya me presento, yo soy el Shady, un chicano de barrio, yo empecé desde muy abajo, con mucho temor, de las bodas que andaban por mi zona. Caminando por la calle, calle, yo escribo esta letra que sale de mi experiencia, no tengo mucha, pero con la que tengo aprendí muchas cosas, aprendí de todo y más, de que no tenga miedo, yeah. Yo tarde o temprano, hoy o mañana, yo moriré, ahora empieza una nueva historia, junto a mis cardales, chicanos de barrio, con más fuerza se levanta, esta vez sin miedo a nada, con ganas de hacer respetar su zona, atentos que escucharán este nombre, chicanos de barrio, yeah. Ya, ya original y real, SH Asiari, junto a Yance Miki, aquí cantando las onzi, hacen la rap cultura, hacen fires, todos en los 07, aquí cantando L.U., Vista Studios, B.J. Music, yeah.